Hola, buenos días. Hoy es el día sábado, 16 de junio. Y miren, voy saliendo. Ahorita estoy bien temprano. Está todo el mundo aquí dormido. Son las 7.40 de la mañana y voy saliendo a ver unos yarsel. Es un yarsel grande, o sea, es adentro de un lugar y está padre porque ahí hay de todo. Entonces, pues como a mí me gusta, ya saben, bueno, mis amigas, de Phoenix, que me gusta ir. Tengo mis acoplas que iban conmigo allá. Y pues voy a ir, voy a ir un ratito. Está cerquita hacia aquí. Por eso voy a ir a ver qué. A ver si encuentro algún cuadro o alguna cosita para el cuarto de braille. Y este, como decoración o algo así. A ver qué me traigo. Miren este, qué bonito. Me gusta. Y este es un cuadro. Y este es una caotilla de un conejito. Y este es un cuadro. Y este es, un cuadro. Chate. ¿Y este está? Un cuadro. Está bonito. Aquí está todo lo de Navidad. ¿Cómo se está? Cositas para Navidad es buena idea porque está bien caro en la tienda y aquí está más barato. Para decorar coronas, está bonita esta. Cositas para Navidad es muy bonita. Oye, hay más cosas. Miren este set, qué bonito. Este me gusta. Este set está bonito también. Aquí tiene más cosas. Para afuera de la casa. ¿Cuántos están estos? Por cinco dólares el set. Mira este. Esto es lo que venía a ver. Como para poner arriba de la cocina me gustó este. No, ¿viste este candelabro? Ese también está bonito. No, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. Y hay más cositas para decorar de otoño. Miren qué bonita. También es como para otoño Que bonito está La cocina Para el comedor Miren aquí hay juegos Para decorrer la cocina también Me gustó este Es de plástico Navidad Es de Christmas Esto es todo para la leche Miren esta olla para los tamales Lástima que esta de aquí está descociada Está muy bien para los tamales Este de diciembre si quiero hacer tamales Miren este es un set de colchas Pero es de No sé si es skin size Tiene todo Trae todo el juego Miren este me gustó para el Para el cuarto de brales Pero es twin y yo ocupo full Para su cama Está bonito Aquí hay otro pero Es skin size Y trae todo miren Viene con todo Y es este Pero es skin size Y yo ocupo full Miren las camaras estas 25 dólares Miren este es el que bonito Es un set con La cocina Trae para la mantequilla 20 dólares Debe de ser bueno Aquí está 60 Trae todos esos Miren que bonitos Miren este ¿Puedes hacer algo? Sí Bien 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 Para ti Ahora es el buen set Que marca Joan Party of Germany Ah es que es alemán Este set De Alemania Con razón está carito Pero debe costar bien caro nuevo Miren este que bonito está Aquí hay otro set Que bonito Es un set Miren este como para la leche Que bonito Aquí hay otro set Que bonito Son dos dólares Por los dos me parece Dos dólares cada uno Está bonito Esta está bonita Esta Es una mochila Para poner Para salir de viaje Me imagino Oh sí Aquí trae esto Está bonita Aquí están las lámparas Luis está suave Está Está padre Esta para esperar los caros Que buena falta nos hace Son 25 dólares Tienen cosas para la cocina Miren Yo necesito una cafetera Pero Esta es Están 15 dólares Miren Pero no sé Ahora que vengan mis papás Que van a ocupar Café Es como una hielerita Me mueve en su caja Y aquí hay una olla En mi lugar Esa de cocimiento lento Esta me la está enseñando A la señora Me gusta Esto es padre porque es toda una taza Muchos libros Muchos libros Muchos libros Néstor ¡Hola! Muchos libritos. El área de juguetes. Muchos monos de peluche. De navidad. Que bonito. Todavía falta mucho para navidad. Pero cuando menos piensemos. Cambia el. Llega. Este que bonito. Esto para decorarles el cuarto a los niños. Es peluche. Es un set para maquillar. Para niños. Vean todo lo que traen. Este está bien caro en la tienda. Y aquí lo tienen en 6 dólares. Y a unos 50 líquido. Y huele bien rico. Nosotros lo teníamos antes. Los desechables. Aquí. Y con esos se limpian. Miren. Este es un. Trae muchas cositas para un arbolito de navidad. Que bonito. Estima que mi árbol tiene azul. No rojo. Que bonito está. Todo por un dólar. Todavía está. No rojo. No rojo. He. Miren. Vean esta taza. Que bonita. Me la voy a llevar. ¿Puedes aportar eso? Sí. ¿Esto? Sí. Gracias. ¡Qué bonito! ¡Mira! ¡Qué bonito! Este también debe ser de una buena marca. Miren qué bonito está este. Estas son casitas. Estas son miniaturas. Estas son miniaturas. Casitas en miniaturas. Miren qué bonito. 4 dólares. Gallinitas. Estas cositas de decoración. Miren qué bonito de navidad. Ya se van el otro que estaba aquí. Estas son velas de olor a calabaza. Por 2 dólares todos afuera. Este qué bonito está también. Me gusta. Miren qué bonito. Miren este. Este me gusta. Qué bonito está. Miren este qué bonito también. Está nuevo. Por un dólar. Me lo voy a llevar para las galletitas. Hace navidad. Miren esta taza qué bonita también. Miren. Por 25 centavos. Están bien baratas. Cuánto cuesta todo esto nuevo. O sea. Son cositas que a lo mejor no salen muy caras. Pero aquí la verdad pues son casi regaladas. Como esta en 1 dólar. Esta en 3. Y esta en 1. En 50 centavos. Esto me lo voy a llevar para decorar mi casita. Miren. Esta me gustó. Y aquí hay otra también bonita. Mira. También me las voy a llevar. Otro me gusta de la ballena. Qué bonito para el cuarto de braille. Family rules. Pray. Be kind. Say I love you. Decir te amo. Orar. Ser agradable. Perdonar. Tener fe. Ser agradecido. Este. Los niños. Este qué bonito. Estos son cuadros. Y aquí. Estos son dos sedes. Estos son. Miren este. Que bonito. Que bonito está este. Esta bonito como poner una casa en la playa y ponerlo en la entrada. Miren este es del Homes Good. 5 dólares Hay más cuadros Aquí es el área de afuera Tienen cosas para jugar golf Juego de mesa Tienen cositas Tienen buenas cosas Esta bicicleta Una carola Me gusta esta para Max Ocupo una para correr Algo así Miren esta bici 300 dólares Que padre Wow, está bonita Esta también está padre Esta está en 250 Una escalera Esas están suaves Son escaladoras Y a mí me hace falta una Y están baratas En 30 En 50 Miren ese especial bebé Asadores Miren aquí hay cositas Como para Mesitas Aquí hay más mesas Miren ya como voy cargada Esta sí Esta sí ya está suave Pero ya la compraron Creo Está padre Miren esta mesa Qué bonita Un buzón En 10 dólares Está suave Nuevecito Esta es para Esta es para las plantas Hola Ya estamos A la tarde Y les quiero enseñar Qué fue lo que compré Al final de cuentas En el Yarsel En ese Yarsel Grandote Al que fui Estuvo muy bien Porque había muchas cosas Muy buenas Y a buen precio Y la verdad A lo último Yo llegué A un Bueno Pero en la mañana Antes de irme allá Miré un garage sale Aquí cerquitos de mi casa Como he hecho casas Unas personas Que se iban a cambiar A Se van a mover a Francia Entonces estaban Vendiendo muebles Y yo la verdad Estaba buscando Una cama Para su cuarto Un mueble Todo eso Y ya saben que encontré Una recámara entera Con sus muebles Su tocador Su Un escritorio Su cama Todo tiene Está bien bonita Y la verdad La gente pues Se miraba Bien limpia De hecho entras a la casa Y olía limpio Muy bien Entonces Estuvo muy bien Así que Ahorita les voy a enseñar Las cositas que compré Ahí en el garage En el garage Grande Fueron estos dos Arbolitos de decoración Están bien bonitos Y me lo dieron Cada uno Por dos dólares Luego agarré Este cuadrito Que dice Family rules Que son las Reglas del hogar Este me lo dieron Por un dólar El cuadrito Luego agarré Este Que era Para de navidad Tres dólares Es como una Cositas así Para poner de decoración Agarré Estas tres tazas Esta de Santa Claus Me costó Cincuenta centavos Esta me costó Veinticinco Y tiene muchas letritas Dice Celebra Christmas Tree Familia Amor Paz Muchas Esperanza Muchas cosas así Luego esta Que también me costó Veinticinco centavos Que está bien bonita También Miren Que bonita Y veinticinco centavos Después En el garage Tengo de dos Es para el cuarto De mi hija Compré la cama Que ahí está El respaldo Y tiene lo de los pies Que está ahí Que es igual Del mismo material Ben Max Los colchones Que están en super buen estado Parecen nuevos El tocador Que es este Ben Max Que es este Y acá están los cajones Miren Y el escritorio Que es aquel Otra parte del escritorio Bueno De la recámara Es un escritorio Tiene cajoncitos chiquitos Que yo quiero que este Lo use ya como vanity Para guardar sus maquillajes Sus cepillos Del pelo Pero es un escritorio Nomás que está chiquito Así que está muy bien La silla El espejo Y también agarré este En el Yarsel Que es Me costó dos dólares Y miren También es de decoración Está muy bonito Y le compré este juego A Max De Legos Y miren Está bien grande Es Son Son Legos grandes Es Es un cuadro Es un Bastante grande Está este Este cuadro Este Cubo de De bloques De Legos Por diez dólares Pero la verdad Pues este Estos cuestan caros En la tienda Y si se me hizo bien El precio Se lo agarré este A Max Así que estuvo muy bien Desde por ahorita Lo que me voy a poner a hacer Es a limpiar Los muebles Con este líquido Para que queden bien limpiecitos Antes de meterlos a la casa Necesitamos mover varias cosas Ahí en mi cuarto Cambiar la cuna de Max Al cuarto de nosotros Hacer varias cosas Para poder subir Todo esto Estoy queriendo limpiar Los muebles Pero este niño No me deja Porque Se quiere venir A estar paseando Aquí afuera Miren Acá quiere andar ¿Verdad Maxi? Ay criatura Él quiere jugar Aquí afuera No le importa Que la mamá Tenga que limpiar ¿Verdad Maxi? ¡Wow! ¡Ey, ey, ey! A la calle no Te caes Max Te caes Miren lo que quiere hacer Venga Maxi Ya está oscureciendo Y ahorita nos vamos a meter Hola Buenos días Bienvenidos un día más Al canal Hoy es el día domingo 17 de junio Es el día del padre Quiero darle las felicidades Felicitar a todos los papis Que están aquí viéndome Y también felicitar A mi papá en especial Que la pase muy bien Que lo consientan mucho Y pues ya aquí esperándolos Mis papás Y mi hija Llegan el 14 de julio Ya menos de un mes Ya nos estamos preparando Para recibirlos Estamos muy felices De tenerlos aquí Con nosotros Y pues Vamos iniciando Nuestro día Los invitamos A que nos acompañen Y espero que les guste Este video Miren Estamos aquí ya listos Para desayunar Y ya tenemos Hoy vamos a comer Un poquito más saludable Vamos a comernos Un platito de avena Con pan tostado Hay platanito Para el que quiera ponerle Hay quesito Mermelada Y todo eso Para desayunar Max ya está entrado Con la avena Ya se comió Un platito de arroz Con mantequilla Porque tenía mucha hambre ¿Verdad Maxi? Y ya Ya tenía mucha hambre Y le di eso Por mientras Y ahorita está comiendo Venita Te lo voy a dar Un panecito Con quesito ¿Verdad papá? Y pues por allá Anda mi esposo Baby Elvin como siempre Metido en el teléfono Ahorita ya se va a venir A desayunar Y pues los dejo Los dejamos Vamos a desayunar Provechito Los que estén desayunando Papi Está trabajando En el padre Está trabajando Mi marido El día del padre ¿Cuál dice ese? Es tape Es tape Es que ese bote Cuando nos movimos De Phoenix Le puso el Tape Así alrededor Pues para que no Se abriera Y se salieran Cosas que venían Allá adentro Entonces cuando le quito El tape Quedo todo el tape Ahí pegado Y es lo que está Ahorita Poniéndole un líquido Para removerlo Si se le está cayendo Está bien feo Quiere ir para afuera Ya estoy lista Para empezar a cocinar Y les quiero mostrar Qué va a hacer Porque primeramente Bueno vamos a hacer Un pollo asado Pero lo tengo que marinar Desde ahorita Que es temprano todavía Para dejarlo En el refrigerador Para que se concentre El marinado En esta ocasión Voy a hacer Un pollo Que son Puras piernitas De estas Esta bolsa La compré En Walmart Y miren Tienen un montón Y cuesta Super barata Como 5 dólares La bolsa Esta entera Y es bastante Son 5 libras De pollo De pollo Este pollo Lo voy a hacer Adobado Y este pollo Lleva Limón Ajos Bastantes ajos Lleva chile guajillo Y chile de árbol O pico de pájaro También lleva Jugo de naranja Pero bien poquito Vamos a iniciar Poniendo nuestros ajos Yo le voy a echar 2, 4, 6, 8 ajos Grandes Y también Vamos a poner Los chiles Que serán Unos 5 chiles guajillos Y 2 Le voy a poner Por lo pronto 2 chiles De árbol Porque no quiero Que me van a salir Enchiloso Para quedar Un saborcito rico Esto va a llevar Jugo de medio limón Y le voy a poner Este chorrito De jugo de naranja Bien poquito Todavía no le voy a poner sal Porque pienso ponerle Un condimento A las Pienso ponerle Un condimento Al pollo Para de especies Entonces No le voy a poner sal Lo que si le voy a poner Es un chorrito De aceite De oliva Para que pegue Bien Al pollo Siempre si le voy a poner Una pizquita Pero bien Poquita De sal Porque no quiero Que después Pase De que se me haga salado Y hay que volver A licuar Bueno aquí Ya condimenté Mi pollo Disculpen que se me acabó La batería Y no les pude grabar Porque lo estaba grabando Pero no me di cuenta Pero les voy a mostrar Lo que hice Mi esposo me trajo Ese sazonador Que lo compro En Lowe's Ahí donde está El área De los asadores El otro día Fue por el cubre Para el barbecue Y lo miró ahí Lo compro Estas especies Llevan Sus ingredientes Son azúcar morena Sal Paprika Lleva Ajo deshidratado Cebolla Pimiento Mostaza Cilantro Y eso es lo que lleva Y pues eso es lo que utilicé aquí Como lleva azúcar morena Va a contrarrestar un poco Con el sabor del chile Que se me salió un poquito Picoso No mucho Yo digo que ya Una vez de que Pues Lo agregue Junto con los ingredientes Estos que lleva Con esas especies Va a agarrar Muy buen sabor Entonces lo que voy a hacer Es que voy a Voy a poner Le el chile En esta bolsa Voy a echarle La mitad del chile Y la otra mitad En otra bolsa Que voy a hacer Y miren Vamos a cerrar Bien la bolsa Y lo que vamos a hacer Es que vamos a mover Todo Todo El collo Por todos lados Para que se embarre Muy bien Así lo vamos a hacer Hay que sacarle Un poco más El aire No le saque el aire Ahí está Y pues Moverlo Moverlo Para que se Revuelva bien Por todos lados Ay Vamos a desistir Un poco Para que el pollo Agarre todo Todo el chile Y este va a ser El condimento Lo voy a meter Al Refrigerador Por unas Cinco horas O más Unas Cuatro Cinco horas Y así es Como va a quedar Lexi Maxi hola miren ya tenemos por aqui voy a hacer unos elotes cocidos y luego asados en el asador aqui tengo el pollo que voy a hacer tambien y miren de que me les enseño pastel que rico estamos aqui afuera cocinando van a decir esta ni se arreglo el dia del padre pero no baby happy father's day las piernitas de pollo Max quiere decir hola Max ven di hola Max mira ven hola va diciendo y va para alla ven ay tremendisimo vente corazon vente papa regresate papi ven ven mi amor ya tenemos los pollitos los celotitos los vamos a hacer con mayonesa mantequilla y quesito chile tajin aqui hay unas cebollitas que estamos haciendo ahi con limones mi salsa soya y pues el pollo adobado estamos listos para hacer nuestros elotes para prepararlos le vamos a poner mantequilla mantequilla y luego los vamos a voltear y por el otro lado tambien si si como estan bien calientes ahorita se va a derretir rapido la mantequilla este mas anda bien necio este Maxi porque quiere salir afuera es como que esta grite y grite no me voy a poner porque me deje ya va a poner la mesa por favor y despues que ya le pusimos la mantequilla vamos a ponerle la mayonesa nomas que mira mayonesa se me estaba terminando y ya no quise parar a Guadmar hace rato que que venia de de la tienda que ya era tarde traia comida traje unos hot dogs para comer asi rapidito porque ya tenemos todos hambre hambre antes de pues de podernos hacer la comida y pues ya no quise parar pero creo que con esto sale bien osea no necesita tanta mantequilla no es como una pasadita es super con la que esta aqui pega con esa la hacemos entonces ya esta ya esta viene en en mayonesado ahora yo lo que utilizo es de ese queso parmesano en lugar del queso cotiza que esta el queso utiliza en México pero tambien sale muy bueno y pues ya nada mas es llenarlos de queso y y y pues ya cada quien nos va a poner su salsa valentina y su salsa taquina aqui esta aqui esta ya mi platito ya vamos a comer esta bien rico se ve de aqui quemadito pero es el puro cuerito la grasita lo que se quemo pero esta bien porque lo sacamos antes y luego lo tuvimos que regresar porque por dentro se sentía la carne poquita cruda asi que lo regresamos y ahorita ahora si ya esta bien rico asi que aprovechen los que estan comiendo yo te lo cuido este es para ti no, 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 no tan grande asi muy bien ahora este para todo este chocolate no, no tan grande no tan grande papi por favor como esta tu pastel bebe como esta tu cake bebe? muy bien muy bien muy bien que rico que de bueno que es muy bueno que bueno que bueno que bueno que bueno Es mejor que lo que tengo para tu bello Pero... Pero es lleno de tres litros No tiene que tener el froncito, solo quiero tres litros Close the wallet ¿Hay dinero dentro? No Está bien, hablábamos de que hay que cambiar por otra ¿Mira? 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 No sé. Mirá que bueno el color Gracias, bebé ¡Vamos! ¡Es Happy Father's Day! ¿Te gusta, bebé? ¡Era es muy bien! ¡Wow! ¡Oh! ¡Era es muy bien! ¡Gracias!